buenos días en este vídeo quiero mostrarles mi nueva rutina de mañana porque por obvias razones ha cambiado muchísimo no sólo por mochi sino por el estado de salud en el que me encuentro ahora es bastante distinto creo que es la misma esencia pero hay cosas en mis tiempos que se han puesto más calmados más relax hay más siestas y es porque también uno de los análisis después de mi hospitalización ya saben que cuando te enfermas mucho tienes como que varias secuelas y bueno una de ellas es que me quedé anémica entonces estoy justo en proceso de recuperarme así que estoy tomando las cosas bastante lento pero al mismo tiempo estoy tratando de cada vez estar más activa a comparación de los primeros días así que esto aquí va a ser una mezcla de trabajo de bienestar de estar en casa pero al mismo tiempo de descansar porque estoy enferma pero definitivamente siento que estoy en un lugar mucho mejor ok es hora de desayunar así que voy a listar a esta piraña para comer no sé de dónde viene ese sonido en fin voy a tomar mi antibiótico y una vitamina es un poco irónico que hace como dos o tres vídeos estaba hablando de que soy súper mala para tomar pastillas a menos que sea algo extremadamente serio como esto aquí así que los he puesto en mi cocina y no me olvido ni un solo día tengo que tomarlo todas las mañanas todas las noches y me va bien aparte tengo a mi mamá que está como ahí atrás mío pero sí me pareció bastante irónico que hace unos cuantos vídeos estaba hablando de lo mala que era tomando medicinas pero en fin aquí vamos también puse un timer para ver cuánto se demora mochi en comer sé que puede ser como un poco exagerado pero es que hay veces que se demora muchísimo me puedo demorar como una hora dándole de comer y le tengo que dar en la boca pero me he dado cuenta que si varío un poco el tiempo a más tarde tiene más apetito hoy empujo un poquito más la hora y le hago comer a las nueve y se devoró la comida entonces creo que hasta ahora tiene más apetito que mucho más temprano entonces estoy tratando de adaptar su horario al mío no quiero darle de comer muy tarde porque rompe todo mi día y quiero que tenga una buena rutina pero al mismo tiempo no quiero obligarlo a comer en las mañanas si es que no tiene apetito así que ahí vamos como que tanteando un poco su horario y por supuesto he consultado todo con mi veterinaria así que se está yendo súper bien mochi tengo que arreglarme ahora sí hay días en los que decido bañarme en las mañanas y hay días en los que decido bañarme en las noches dependiendo del tipo de actividades que tenga y hoy fue uno de esos días donde sentía que necesitaba bañarme en las mañanas así que eso es lo que hice mis ojeras están mucho mejor antes estaba como que todo hundido así que gracias a dios ya no tengo que hacerme un maquillaje tan cargado porque al principio si tenía que taparme las mucho porque a mí no me gustaba como se veían pero bueno ahora vamos a hacer algo simple creo que voy a salir a almorzar y eso es bueno porque siento que poco a poco estoy volviendo a mi energía normal pero igual estoy tomándomelo con calma y con respecto al skin care estoy haciéndolo mucho más rápido sobre todo si es que me baño si es que no me baño tengo más tiempo pero como tengo a mochi en su corralito quiero tratar de hacerlo lo más rápido posible y siento que es un poco estresante tener que estar explicando absolutamente todo lo que hago para darles entender por qué hago ciertas cosas y a veces se me hace un poco molesto pero en fin lo entiendo totalmente pero al mismo tiempo siento que puede ayudar como un tema educativo sobre mi vida no estoy tratando de enseñar ni en poner nada simplemente estoy tratando como que de mostrarles por qué hago ciertas cosas y bueno dejo a mochi en su corral porque no me siento cómoda dejándolo solo en la sala corriendo número uno se puede comer algo que no vaya fijado porque los proyectos se encuentran hasta las cositas más mínimas que nosotros no vemos así aspiremos así limpiamos así hagamos todo puede pasar cualquier cosa puede caerse algo encima puede no sé es más que nada por su seguridad obviamente también no quiero que haga destrozos pero es un 95% por su seguridad y por eso me aseguro de dejarlo en un lugar donde sé que no le va a pasar nada y donde está algún ambiente un poco más controlado con sus juguetes con agüita si quiere hacer pipí tiene absolutamente todo y sí pero trato de que no sean periodos muy largos simplemente cuando realmente estoy por ejemplo limpiando y no quiero que esté cerca de los productos de limpieza o estoy arreglándome y no puedo tener mi enfoque en él o estoy teniendo una llamada importante también si no lo tengo en mis piernas lo tengo en el corralito entonces son prácticas que he implementado en mi vida que siento que me ayudan a ser más eficiente mientras me asegura el 100% de que mochi va a estar bien bueno hablando sobre skin care voy a usar dos productos nuevos como saben me llegan muchísimas cosas regalitos peer packages y me encanta todo pero sinceramente no quiero usarlo una vez y nunca más usarlo por eso me aseguro de que se me acabe el producto que estoy usando y luego empiezo a usar el otro así que por fin se me acabó la crema hidratante que estaba usando está usando dos que ahora voy a pasar a esta de acá que es de burst y luego voy a usar este serum que es para pigmentación que es de good molecules es una marca que siempre he querido probar es una marca muy económica y me gusta cuando hay productos que tienen muy buena reputación y son económicos y este creo que es el ejemplo perfecto de eso entonces bueno vamos a probar esto de aquí toca hacerme maquillaje y estamos en un mood otoñal así que iré por tonos marrones aplico base bronzer y blush peino mis cejas un poco de corrector para las ojeras le pongo delineador marrón y lo que le da vida al look por supuesto máscara de pestañas como toque final mi lip combo para resaltar los labios delineador y los marrones setting spray y ya estamos casi listas este aquí es el look que voy a usar hoy es la blusa que me llegó de tenis me encanta porque es como súper cosi pero al mismo tiempo fresca y me lo voy a poner con estos pantalones marrones y este cinturón de aquí es de dynamite aretes suanda label no sé si voy a hacer algo más al look pero definitivamente les voy a mostrar antes de salir ya estoy lista para desayunar y jugar con mochi porque me gusta entrenarlo en las mañanas cuando está activo pero no está como loco pero antes me estoy poniendo un poco de protector térmico en el cabello para asegurarme que se que con un poco el producto para después secármelo cuando ya esté un 80 por ciento se corte un poco de melocotón está delicioso miel y voy a hacerme una avena con esto porque por más que no haga calor aquí siento que es otoño es como que me lo he metido en la cabeza y estoy viviendo mi era de otoño acá y por eso quiero hacerme como una avena calentita aparte que siento que es algo que me va a hacer muy bien al estómago tiene muchos nutrientes y bueno un poco de dulce como melocotón así que eso es lo que voy a hacer ahora y tal vez me lo voy a tomar con una taza de té no quiero comer muchísimo porque tengo que salir a almorzar y quiero tener apetito para eso estoy comiendo muy poquito y estoy tomándome varios breaks para dormir así que cada vez que me despierto me despierto con hambre así que estoy tratando como que de dosificar lo que como durante el día usualmente en las mañanas como les digo me gusta no mucho esto no se muerde me gusta entrenar a mochi en las mañanas porque tiene energía pero hay momentos donde está fuera de control y ahí es cuando se distrae más rápido así que lo que he estado averiguando y leyendo es que tienes que poner todos sus juguetitos en otro lado para que no se distraiga y bueno tengo acá sus treats conmigo que parto en muchos pedacitos chiquititos para poder entrenar con esto mochi es bastante inteligente me sorprende bastante lo mucho que aprendido en tan poco tiempo entonces cosas que hago en las mañanas como vieron mucho y ya se apoderó de mochi pero ahora que estoy con una rutina mucho más calmada trato de dedicarle la mañana a él para después descansar porque estoy súper cansada y luego hacer trabajo que es donde tengo más energía porque ahorita ya me estoy empezando a sentir un poco cansadita sí ajá 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 pero tenía que tener el trito conmigo sí sí ya ya voy a seguir entrenándolo un poquito con nuevas cositas reforzando otras y después lo voy a peinar porque tengo que hacerle como que su rutina a él también y después voy a dormir. Esa es mi rutina realista, chicos, en serio. Sé que va a ser temporal, pero si no me enfoco en recuperarme, no voy a poder hacer nada. Así que mi enfoque principal en este momento es mi salud y, bueno, criar a esta piraña. Ya estoy regresando a casa del almuerzo de fría. Cuando estoy saliendo a comer, estoy tratando de no grabar mucho, solo como quedado de la comida. A veces me quedado comiendo algo, pero sinceramente no quiero hacer algo muy elaborado solo para disfrutar un poco más en los ratos que estoy saliendo, considerando que no estoy saliendo tanto ya. Pero se sintió súper bien salir, tomarme un break. Estoy tomando un candy and spice latte. Es el primero que me tomo desde hace como dos semanas. Sí, dos semanas, podría decir. Pero estoy muy emocionada por volver a casa para ver a Mochi. El hecho de que mi mamá esté aquí me ayuda un montón también porque si estoy yendo a almorzar o algo así, tranquilamente podría traer a Mochi conmigo. Pero hoy realmente estaba con la hora, entonces fue bueno que mi mamá esté ahí para que se quede con ella. Pero esta es como una advertencia, pero es como algo que tengo que tener en consideración para poder empezar a prepararme aún mucho más temprano cada vez que tenga planes de salir o algo así. Porque ahora sé que mis salidas de la casa ahora van a demorar un poco más porque tengo que preparar a Mochi y todo conmigo. Yo sé que poco a poco voy a ir agarrándole la onda y la rapidez para salir rápido y hacer todo más como automático, pero aún estoy como, ¡Ah! Y me falta la botella de agua y me falta esto y lo otro. Entonces estoy teniendo un poco de paciencia conmigo misma. Hoy me he sentido mucho mejor, no lo voy a negar. Bueno, todo lo positivo venga a mí, por favor. ¡Hola! ¡Hola! ¡Es un piso de ruido! ¡Es un piso de ruido! ¡Ah, mira! Tomé la siestecita y me siento mucho mejor. También me retoqué el delineador. No es que me haya despertado así. Y voy a aprovechar para barrer un poco el balcón porque el día está bonito, hay solcito. Así que quiero que Mochi salga a tomar sol. Por eso vamos a barrer y aspirar. Me tomé una siestecita. Me siento súper rara diciendo esto porque usualmente me gusta hacer muchas cosas, pero últimamente me siento y es como dormida. Estoy comiendo muchísima carne roja, espinaca. Ahora vamos a comer lentejas. Estoy comiendo varias cosas que van a subir mi hemoglobina, pero aún estoy esperando a mi cita para el doctor que es aún como en una semana y media o dos semanas para que en el caso que necesite vitaminas, él me las recete. Pero por ahora estamos haciendo todo de forma natural. Estoy hablando bajito porque mi mamá y Mochi también se durmieron. Como que estoy contagiando la flojera a todos. Pero bueno, ya estoy más despiertita y con un poco de energía para continuar con el día. Me había puesto una alarma porque tengo una reunión, pero me levanté antes de eso. Voy a tener la reunión rapidito. Es una llamada casual. Y después quiero almorzar. Felizmente tenemos comida ya preparada. Y después quiero ir al supermercado una vez que Mochi coma, que tengo que darle de comer, para comprar algunas cositas para hacer cupcakes. Porque quiero hacer cupcakes y usar las grajeas que me sobraron de la casita de jengibre de Halloween que mi mamá y yo intentamos hacer, pero que fue un desastre total. Pero bueno, quiero usar eso y hacer cajitas como de regalo de Halloween porque ya estamos en octubre. Ok, sí, ese va a ser el plan de ahora. ¿Sí? ¿Niom, niom? ¿Qué es cojo de ñam, niom? Aquí, ñam, niom. Usualmente mientras come en la mañana o en la noche a cualquier hora me aseguro de estar a su lado haciendo algo para que pueda comer. Porque si no estoy ahí, no puedo. A veces no come nada, a veces come muchísimo y quiere repetir. Es difícil. Vamos a ver si quiere rompecabezas. Esto de aquí es maravilloso. Realmente me ayuda mucho y lo estimula demasiado. Yo bien linda me iba a comer el guiso. Y yo, mami, me voy a comer el guiso. Mi mamá ya se lo había comido en el almuerzo porque ya salía a almorzar. Se me fue la batería, pero estaba diciendo que vamos a salir a hacer las compras. Estoy intentando que no hagan en el piso, pero es que no calcula bien. Como que hace y luego camina, y luego hace y luego camina, y termina siendo hace por todos lados. Tuvo la intención de hacerse en el pad, así que comenzó a hacerse en el pad. Premio a la intención, amigo. Ahora, ¿quién va a recoger tu cajita? ¿Quién va a recoger tu cajita? Bueno, no, solo para terminar. Vamos a ir a comprar algunas cosas que necesitamos para los cupcakes, pero también vamos a aprovechar para comer fuera. Y entre cositas, descansitos, comidas, el día se pasó así de rápido. Y cuando regresamos de Michael's con las cosas para hacer los cupcakes, ya era muy tarde, así que estoy muerta. Quiero dormir, quiero descansar. Pero mañana temprano voy a hacer los cupcakes de Halloween. He visto como unas técnicas súper chéveres para hornearlos, así que les quiero mostrar eso. Y, ¿qué más? Les quiero mostrar el resultado final de eso. Así que esa es la misión para mañana temprano. Y por ahora me voy a dormir. Buenas noches. Come here with mama. Come here with mama. Time for cupcakes. Time for cupcakes. Halloween. Cupcakes. Halloween. 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 Ya es mañana. Estamos de buen humor. Nos sentimos con energía. A pesar de que me levanté tarde hoy. Pero bueno, paso a paso, amigos. Les quiero mostrar lo que voy a usar para hacer los cupcakes. Compré ayer estos liners. Pirotines es la palabra. Pirotines negros. Compré unos ojitos para poner. Porque me daba mucha flojera hacer la decoración con frosting, sinceramente. Pero también compré el frosting listo. Y por último, compré estas cajitas de aquí que son para poner los cupcakes. Porque cada vez que hago un postre hago demasiado y siento que necesito cajitas para poder darle a mis tías, a mis amigos, a las personas que conozco acá. Así que ahora estoy preparada. Sobre todo porque va a ser cupcake de Halloween. Su cara. Ya saben que quiero usar las rejeras, pero vi un hack súper chévere para hacer cupcakes en forma de fantasmas. Mi mamá quería que compre un... ¿Cómo se llama un molde? ¿Era un molde? ¿Qué era de fantasma? Un cortador, un molde, algo. Cortador. Y le dije que no, porque vamos a gastar plata por las culas, porque hay un hack súper chévere. Así que primero voy a hacer el cupcake. Y una vez que lo haga, les voy a mostrar el hack, porque el hack es una vez que esté la masa aquí. Y vamos a hacer cupcakes en dulce de leche. Estoy haciendo una receta random de cupcakes. Estoy con esto porque estoy grabando. Así hago mis tomas para no tener que mover la cámara. Ok, estoy haciendo una receta simple de cupcakes que encontré en internet. Nada fuera de lo común. Sin embargo, tengo... No es que sea experta, pero sí me gusta hacer muchos postres. Y tengo dos tips para ustedes. Número uno, asegúrense de batir súper súper bien la mantequilla hasta que se ponga blanca. Y... Bueno, no blanca totalmente, pero más blanquita y esté cremosa. Usa una mantequilla sin sal, obviamente. Y el segundo tip que voy a añadir más adelante es algo que a mí me gusta hacer y que lo vieron con el cheesecake de pie. Es añadir sour cream a la masa. Y le añado un poquito a veces por reemplazar un poco de mantequilla por sour cream. Siento que hace los queques más esponjosos y húmedos y siempre funciona súper bien. De verdad que es uno de mis tips favoritos. Pero bueno, ya tengo la mantequilla lista, así que ahora voy a añadir el estucar y el resto de ingredientes. Si la masa sabe bien, los cupcakes van a saber bien. Y he hecho una receta súper simple de vainilla, extremadamente simple, porque quiero que el enfoque sea el relleno que vamos a hacer de dulce de leche. Ok, vamos a rellenar esto de aquí y mostrarles el hack. Ahora sí tengo a mi mamá para que vea cómo se hace. Van a necesitar papel aluminio y van a hacer unas bolitas, algo así. Y luego estas bolitas y lo van a ver ahorita. Estas bolitas van a venir aquí empujando el pinotín, pero creo que esta está muy grande. Hay que hacerlas un poquito más chiquitas. Todo depende del tamaño de los moldes que estén usando. Vamos a poner esto a la mitad, con unas bolitas así. Y las vamos a poner aquí para que empujen el pinotín. Estaban muy grandes. Es la primera vez que estoy haciendo esto, así que ojalá que funcione. Que saben también cuál es el problema. Hay pinotines que son súper suaves, estos son duros. Creo que una vez que ponga la masa, se va a quedar ahí. Vamos a intentar. Hace el ejemplo con una. Sí, con una cortada. Porque creo que cuando tenga peso, se va a quedar en su sitio. Ok, estamos teniendo problemas técnicos, amigos. Han salido dos, han salido dos. Pero mi mamá se está burlando de mí. Dos han salido. Sí, pero tú miras y dices, ah, quedaron bien. Sí, quedaron bien. Tres. Dos. Están muy panzones. Están muy panzones. Pero después... No. Y los pones boca abajo, pues. No, nosotros nos quedamos con eso y regalamos los de monstruos. Es que quería intentar... Escúchame. Le cortas la panza cuando estén fríos. Le cortas la panza y los volteas. No, no. Y vamos a ir a comprar colorantes. Ok, los cupcakes ya están horneados y se ven algo así. Me parece que van a funcionar bien como fantasmitas. Y luego tengo los otros enteros. Ahora lo que voy a hacer es hacerles un huequito para rellenarlos con dulce de leche. Ha pasado un buen tiempo desde que fuimos a comprar las cosas y es que me empecé a sentir pésimo. Y dormí, dormí, dormí y dormí más. Entonces acabo de levantarme y es momento de decorar. He comprado todo lo que necesito. Y vamos a rellenar estos bad boys. No puedo creer lo tarde que he terminado estos, pero quedaron súper lindos. Me encanta la combinación de dos monstruitos y dos fantasmas. Así que por aquí tengo dos cajas y luego tengo otros que me sobraron que voy a decorar súper rápido. Pero no voy a poner tanto esfuerzo como estos de aquí que son para regalar. Pero sí, espero que les guste la idea y lo intenten en casas si es que quieren hacer algo especial para Halloween. Y bueno, ahora sí después de estar grabando 24 horas día a poquitos porque fue súper difícil grabar todo de corrido. Me voy a ir a dormir. No se olviden de regalarme un like. Desuscribirse para que no se pierdan ningún video. Y nos vemos la próxima vez. Bye.